Nosotros no estamos aquí para hacer felices a nuestros hijos, estamos aquí para enseñarles cómo hacerse felices a sí mismos. Cada persona está viviendo para su propia experiencia de vida. Nadie está viviendo para nadie más. Eso es lo primero. Partiendo de ahí, entendamos que esa persona es su propia persona, es el protagonista de su historia, tú eres la protagonista de la tuya y tus hijas van a ser o son los protagonistas de su cuento. Y cada ser viene a expresar lo que viene a expresar a través de diferentes experiencias de separación y carencia. O sea que esa va a ser una lección para tus hijas. Como padres no es nuestro trabajo hacerlos felices, nuestro trabajo es enseñarles a ser felices a través del ejemplo, sobre todo. Muchos padres cometemos este error de creer que su felicidad está en mis manos. Así que yo tengo que hacer que ellos sean felices. Yo tengo que hacerlos felices cuando en realidad tú no puedes controlar lo que hace tu ex. Y si tu ex promete y no cumple y promete y no cumple, en algún momento vas a tener que, número uno, como ya hiciste, tomar tus emociones y tu vida en tus manos, decir yo voy a ver por mí, por mis hijas, independientemente de lo que haga él o no haga. ¿Sí? Porque resistirlo solo te va a traer conflicto constante contigo. Y lo segundo es entender que nuestro trabajo como padres no es obligar al otro padre a que les dé lo que les prometa. No, es ayudar a nuestros hijos, a enseñarles cómo ser felices, aún con lo que su padre o su madre o quien sea en el mundo no cumple las expectativas que ellos tienen de ellos. Y eso es todo un reto porque al final eso lo hacemos a través del ejemplo muchas veces, a través de cómo nosotros soltamos las expectativas que tenemos de la gente y nos ocupamos de nosotros. Pero en la medida que tú hagas eso, tus hijas van a aprender a hacer eso. E independientemente de lo que su padre o sus tíos o sus abuelos o sus amigos o sus futuras parejas o quien sea hagan o dejen de hacer, ellas se van a sentir completas y en paz y van a poder generar esa paz y esa felicidad adentro de ellas. Entonces es bien, bien importante. Y eso lo voy a repetir, aunque suene como disco rayado, es que nosotros no estamos aquí para hacer felices a nuestros hijos, estamos aquí para enseñarles cómo hacerse felices a sí mismos. Y eso lo hacemos en gran medida a través de nuestro ejemplo. Cómo nosotros nos hacemos felices a nosotros mismos. Y eso por supuesto que requiere de empezar a soltar las expectativas que tenemos de las personas. Y la obligación, la forma que queremos obligar a los demás a cumplir nuestras expectativas y vivir para nosotros. Y eso solo trae dolor.